La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Suprema de Justicia absolver al exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, Andrés Camargo Ardila, luego de que su defensa interpuso un recurso de casación en el proceso que se le adelanta por las irregularidades que habrían en la contratación para el relleno fluido que fue utilizado en las losas en la primera etapa de Transmilenio. Según el jefe del Ministerio Público, Alejandro Bordoñez, Camargo no tuvo participación en participación directa sobre la elección del contratista para el tema del material que iba a ser utilizado. Según la Procuraduría, fue la subcomisión técnica del instituto que le dio el visto bueno a la propuesta presentada por una empresa mexicana. Alejandro Bordoñez señaló que no se valoró adecuadamente los elementos probatorios por parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ya había emitido un fallo condenatorio en contra de esta.